¿Qué hacía ahí? ¡Me estaba espiando! ¡Su sinvergüenza! ¡No, no! ¡Lukas! 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 ¡No! ¡Auxilio! 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 No te le acerques. ¿Qué tratabas de hacer? ¡No, Lukas! ¡Lukas! ¡Hermana! ¡Ese hombre desde el árbol me estaba espiando! ¡Cállate! Esto es el colmo. Escúchame bien, Lukas. ¿Te le vuelves a acercar a esta niña? Voy a llamar a la policía. ¿Me escuchaste? Madre superior. Tengo que hablarle urgentemente del conserje Lukas. ¿Qué pasa, hermana? Mire, ese hombre es un acosador. Hoy estuvo a punto de tocar a una alumna. Mire, eso es imperdonable. Usted tiene que echarlo de aquí. No, hermana Azucena. Yo no creo que ese hombre haya hecho eso. La verdad es que él trabaja aquí hace tiempo y no he tenido esas novedades. Yo creo que debemos darle otra oportunidad. Está bien, hermana. Me retiro. Siga nomás, por favor. Bueno, señorita, se terminó la clase. Las espero en la cancha y se cambian para su clase de educación física. ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Gracias! ¿Qué es usted de ahí? Hermana Susana, madre superiora El conserje Lucas acaba de ingresar al baño Ahí está Flor sola Y yo creo que le quiere hacer algo Se lo dije, hermana Mire, yo creo que tenemos que llamar a la policía Sí, tiene razón, hermana Llame, llame por favor a la policía Dios mío Yo se lo comenté ¿Aló? ¿Sí? ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Luke! 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 ¡Ay, Dios mío! Esto es terrible ¡No! ¡Un muero! ¡Qué viene ese mal hombre! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo señor policía! ¡No! ¡No! ¡No me viene! ¿Estás bien? No ¿Estás bien, hija? ¿Estás bien? Mi amiga Restaurada la sesión ¿Alguna de las partes procesadas tiene algo más que decir para poder emitir mi criterio? Sí, señor juez Este hombre es un sinvergüenza Es un pervertido Se le ha pasado acosando a mis alumnas Es el colmo Si se le ha permitido que trabaje aquí Es por su condición Pero ya, basta Debería ir preso Señor juez ¿Puedo hablar? Permiso concedido Lucas no quiere hacerle daño a nadie Lucas solo busca a su hija Y ella tiene una marca La marca No te pongas Tú eres ¡No! ¡Déjame! ¡Alta ahí! No, no, Lucas Lucas no puede decir que sea su hija Yo me la encontré ¿Y tu mamá? ¿Bebé? ¿Bebé? ¡aquesta tamam! Hola, jajujú ¡ prix de mami! ¡Bébé, mami! ¡M mamá, bébé! ¡Bébé! ¡Bébé, mami! ¡M mamá! ¡M mamá! ¡M mamá muy mal! No, no te preocupes Lucas Lucas te va a cuidar Lucas te va a cuidar ¡Vamos mal! Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bebé Vivir con Lucas Yo te voy a cuidar A tu luz ¡Pollos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pollos! ¡Pollos! ¡Mira! ¡Pollos! ¡Flor! ¡Oye! ¡Mira! ¡Flor! ¡Una flor! Tú, tú, tú te vas a llamar Flor, 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 flor Y me puedes Come, florecita, come Tienes que crecer fuerte, muy fuerte Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Ma Eso Me Muy bien Mi Mo Muy bien Ya veo que hemos practicado muy bien Por el momento hasta aquí vamos a llegar con las sílabas, ¿sí? Ya pueden irse todos a sus casas que los papis los están esperando afuera Florcito, mi amor, tú me esperas un momento, ¿ya? ¿Cómo que mi amor te va a hacer? Sigue bien acá, papi, te está esperando Flor, ¿qué pasa? Te noto muy distraída Estás aquí en la clase, pero no repasas con todos los niños Más, quiero que no sea más inteligente que mi papá Ah, ya mi amor Lo entiendo No te preocupes Bueno, ya puedes irte a la casita, ¿sí? Pero, ¿qué estará pasando? Esto lo tengo que hablar con la madre superior Hermana Azucena, ¿cómo le fue hoy? Ay, madre superiora, justo quería hablar con usted Me preocupa la niña Flor Dice que no quiere ser más inteligente que su papá No sé qué está pasando Yo creo que hay que enviar a los de bienestar familiar a su casa Para que vean qué es lo que sucede Claro que sí, hermana Nuestros estudiantes son lo primero Usted encárguese de eso, por favor Claro que sí, madre Ya llegué, papito Mi amor, ven, come Sopita, sopita Rica, sopa Gracias, papito Porque mi papito es así, parece un niño Come, come Soy una bruja, soy una bruja Papito, qué divertido Sí Papito, ¿por qué eres así? Porque, porque Diosito, Diosito me quiso así ¿Tú me quieres? Sí, no me importa que seas diferente Gracias, Flor Come, come, come Come, come Pollito, pío, pío, pollito Mira, súbalo, súbalo Con tu manito Muy buenas tardes, señor Buenas, buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Julia y soy trabajadora social Y estoy aquí porque necesito hablar con usted algo muy importante de su nena Sí, claro Pase Pase Con las circunstancias Nos podemos dar cuenta de la preocupación de la profesora Y también tengo entendido que usted no es el padre legítimo de la niña Y me apena decirle esto, pero tenemos que llevarle a Florcita a una casa de acogida Compañeros, procedan No, por favor, no, no puede No, por favor, no, no puede llevársela No, por favor, no se la lleve Por favor, mi hija No, por favor, no No, por favor, no, mi hija Mi hija, no, por favor No, por favor, Flor Flor, mi hija, mi hija Lucas, Lucas Lucas quería cuidarte, Flor No, no Lucas solo quería encontrar a su hija No lo puedo creer Ahora se me vienen pequeños recuerdos de él No sé qué Tú eres No 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 Perdóname Yo no quiero abandonarte Pero Pero yo no puedo perder mi hábito Por un error Tú eres mi hija Yo fui quien te dejó abandonada aquel día Pero hermana, ¿qué dice? Lo siento mucho He cargado por muchos años con esta culpa Por no tener el valor de asumir mis errores Y quedarme contigo Perdóname, por favor Ahora que te he encontrado No pienso renunciar a ti, mi amor Incluso Si tengo que dejar mis hábitos Lo haré por ti, hija Perdóname Ay, hermana Lo que hizo usted es un pecado Pero si de verdad se arrepiente de sus errores Dios, nuestro señor es capaz de perdonarla ¿Y a tu hija? ¿Me perdonas? Creo que sí Pero también hay que agradecer al señor Lucas Que si no fuera por él No estuviéramos aquí reunidos Antes de juzgar Busca la verdad Antes de lastimar a alguien Ponte en su lugar Pero también hay que agradecer al señor